Hola a todos, soy Martin Longo y estamos de vuelta en Metal Gear Solid de Playstation 1. Vamos a continuar donde lo dejamos la última vez. Estamos aquí encerrados en esta especie de calabozo. Vamos a ver cómo escapamos de aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Snake, hay una bomba entre tus objetos. Rápido, lánzala lejos. ¿Quién demonios eres? ¿Uno de ellos? Lo sabrás a su debido tiempo. ¿Le ha ido por poco, Snake? Ocelot, te haré pagar por eso. Garganta profunda es todo un enigma. Seguro que trabaja para ellos. ¿Es un informador? ¿Quizás algún tipo de renegado? Tengo la sensación de que hay alguna otra fuerza en esto. ¿Crees que se acerianы ya no hay? ¡Take la sensación! ¡Qué es tu coja en tuia! ¡Bueno, tuve invertido! ¡But, tuve, no! ¡A la sensación! ¡Estoy en tu brazo! ¡No es lo que hay que hacer! ¡Bueno, tuve, tuve! ¡Papá, tuve, tuve! ¡Suscríbete al canal! 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 Esto es demasiado alto. Si tuviese una cuerda, debería utilizar la cuerda que tengo. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Enfrentarte a un Kain con las manos? ¡Eres mío, Zane! Si me quedo, será el final. ¡Eres mío, Zane! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mierda! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No dispares! ¡Soy yo! ¡No dispares! ¡Soy yo, Snake! Otacón, ¿cómo has llegado hasta aquí? No ha sido tan dramático como tu entrada. En serio, yo tengo vértigo. ¿Estabas mirando? Sí, estaba mirando. Y va subido en la parte trasera del camión. Gracias al camuflaje óptico. ¿Cómo has llegado arriba? En ascensor, por supuesto. El primer piso de la escalera de caracol fue destruido. Por eso utilicé el ascensor. ¿Funcionaba el ascensor? Sí, funcionaba. Tú eres increíble. Como un héroe de las películas. No, te equivocas. En las pelis el héroe siempre salva a la chica. ¿Hablas de Meryl? Perdona, olvida lo que he dicho. Snack, hay algo que realmente quisiera preguntarte. Y por eso te he seguido hasta aquí. Dime, ¿has amado a alguien? ¿Has venido para preguntarme eso? No, bueno, yo me preguntaba si los soldados se enamoran. ¿Qué pretendes decirme? ¿Crees que el amor puede surgir incluso en la guerra? Sí, lo creo. En cualquier momento o lugar, la gente es capaz de enamorarse, sí. Pero, si amas a alguien, también debes ser capaz de protegerle. Lo mismo pienso. Te voy a pedir algo. Tranquilo, será muy fácil. Ya te lo dije antes, no quiero dañar a nadie. No quiero que lo hagas. Ok. El ascensor está parado ahí abajo. Quiero que lo pongas en marcha. ¿Lo ves? Es muy raro. Antes funcionaba bien, pero ahora ya no. Quizás el panel está roto. ¿Lo arreglarás? Antes sí funcionaba. Y si es el mecanismo, yo lo arreglaré. Tengo que ir a aplastar una mosca. De acuerdo. Me quedaré aquí y te esperaré. Suerte. Tienes muy mal aspecto. ¿Estás bien? Tranquilo. Si hago esto, todo irá muy bien. Hago como que no estoy aquí. Y ya no tengo miedo. Extraña lógica. Pero confío en ti. ¡Gracias! 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 La serpiente salió por fin de su escondrito. ¿Estás ya preparado, hermano? ¿Y por qué me llamas hermano? ¿Quién demonios eres? Soy tú. Yo soy tu sombra. ¿Qué? Pregunta al padre que mataste. Te enviaré al infierno junto a él. No ha sido nada. No ha sido nada. No ha sido nada. No ha sido nada. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! 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 ¡Aaah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Venga! ¡Júbela! ¡Mierda! ¡Rashley! Vete al infierno, Liquid. A eso se le llama una incineración. Snake, el ascensor ya funciona. ¿Lo arreglaste? ¡No! Eso es lo más extraño. Se ha arreglado solo, y ahora se dirige hacia ti. ¿Ah, sí? Muy bien. La explosión de antes, ¿qué ha sido? Tuve que liquidar el helicóptero. ¿Helicóptero? Eso es increíble, Snake. Escucha, solo quiero asegurarme bien. ¿Es este el camino que lleva a donde guardan Metal Gear? Sí. La entrada a la base subterránea de mantenimiento está en la parte de atrás del campo de nieve que hay delante. Ok. Busca un lugar seguro para esconderte un rato. Yo me voy bajo tierra. Lo sé, lo sé. No tienes por qué decírmelo. Y déjame en paz un rato. No intentes convertirte en un héroe. De acuerdo. Llámame si me necesitas. Bueno, pues, lo vamos a dejar aquí. Así que, ya sabéis, si os ha gustado, like y favoritos, comentáis y os suscribís. ¡Hasta el próximo episodio! ¡Hasta el próximo episodio! ¡Hasta el próximo episodio!